La idea de abrir un espacio de arte independiente nació aproximadamente hace como unos 5 o 6 años. Melissa y yo tenemos varios años dentro del quehacer cultural de la Ciudad de Tijuana, hace algunos años también empezó aquí en la Ciudad de Tijuana la rehabilitación de espacios en la zona del centro. Como comentario, la idea ya la traíamos en mente hace un par de años. Me gustaría recalcar que era personal. Uno de los espacios que para mí fueron parte importante fue la Galería Nina Moreno. Era una galería que estaba situada en la calle Tercera, frente del parque Teniente Guerrero. Es un espacio que conocí hace un par de años, como tenía 18 años, y me encantó a esa edad poder conocer un espacio totalmente independiente. Obviamente cabe mencionar que la escuela, la UABC, con la carrera de artes plásticas, también fue como un par de aguas para poder saber que era como el tiempo adecuado para abrir el proyecto. Yo creo que son dos dependientes. Una fue a la escuela de la UABC y ver todos los artistas emergentes que iban saliendo de la carrera. Y la otra, la reactivación de espacios en el centro nacional. La manera en que se elige a los artistas son de dos maneras. Una es cuando Mónica y yo hacemos recorridos en exposiciones aquí en la Ciudad de Tijuana, o cuando nos llegan portafolios en nuestro correo electrónico. ¿Por qué los seleccionamos? Pues obviamente por el tipo de técnica que nos da la atención, el tipo de trabajo que se está generando, el concepto. Básicamente buscamos que sean propuestas que tengan calidad, tanto en su concepto y en su técnica. Y cuando generamos una exhibición, también lo que pone una parte importante del espacio es que el artista genera una exhibición inédita. Hemos estado colaborando con el Seminario de Teoría Contemporánea. Ellos han estado generando talleres aquí en 260 Arte Contemporáneo. Otra vinculación también que hemos hecho recientemente es, por ejemplo, con Claudia Algara, que dio un taller sobre performance, también aquí en 206. Y también hemos estado trabajando con Periférica. Con Periférica recientemente trabajamos un proyecto curatorial para la Feria de Arte Material. Y quedamos seleccionados. Entonces, para febrero del 2017 estaremos en la Feria en Ciudad de México, como espacio 206, con el proyecto curatorial de Periférica. Nos van a estar, bueno, seleccionamos a cuatro artistas que han formado parte de 206, que es Juan Villavicencio, Jessica Sánchez, Omar Pimienta y Yoslin Luisa. Recientemente presentamos un catálogo digital. Fuimos acreedores a la beca del PECDA en la categoría de difusión del patrimonio cultural. Básicamente el proyecto que presentamos fue generar un sitio web, un video promocional y un catálogo digital con la idea principal de crear una memoria de lo que se ha estado generando prácticamente en estos cinco años. En 206 Arte Contemporáneo creemos que es muy importante generar esta memoria visual, también que sea de consulta para el público en general o para estudiantes, investigadores, que se pregunten qué es lo que ha pasado en los últimos cinco años en la ciudad de Tijuana en 206 y puedan revisar a partir de estas tres plataformas lo que está generado en 206. Actualmente tenemos la exhibición de Julio M. Romero, la exhibición se quita el 10 de diciembre, ojalá puedan darse una vuelta por acá. Si no, pues los esperamos en el 2017, vamos a abrir con una exhibición. Les vamos a adelantar que es de fotografía. El día es una fotógrafa, el número lo mantenemos en suspenso porque estamos trabajando y nos gusta mucho tener ahí en suspenso. Tenemos, digo, agendado todo el 2017 y eso pues nos habla también de que hay una producción de arte en la ciudad, en el estado, a nosotros, bueno, en general como que nos pone como muy contentas, pero también muy nerviosas porque pues tenemos agendado todo el 2017, entonces ya estamos planeando el 2018. Ya está aquí la plataforma lista y a seguir trabajando y buscando alianzas para que el proyecto pues siga mejorando y siga creciendo. ¡Gracias!